Continúan prófugos los asesinos de dos estudiantes de una secundaria en Liberty City. Dos jóvenes también resultaron gravemente heridos, al parecer todo se debió a una guerra entre pandillas. Gina Romero reporta desde la escuela. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Desafortunadamente fueron asesinados los dos jóvenes que estudiaban en esta secundaria y debido a los últimos homicidios, donde se han reportado cerca de 23 en los últimos tres meses, el alcalde de Miami, Francis Suárez, ha decidido incrementar el número de oficiales en el sector de Liberty City. La policía de Miami ha reforzado la vigilancia en Liberty City después que este fin de semana asesinaran a dos estudiantes. Ricky Dixon y Kimson Green fueron acribillados a plena luz del día y de acuerdo con fuentes de América de Noticias, los homicidios son el resultado del enfrentamiento entre pandillas. El alcalde de Miami, Francis Suárez, indicó que la violencia debe terminar y más aún cuando se trata de dos alumnos que con honores se habían destacado en la secundaria Miami Northwestern. Vamos a tener personas encubiertas, vamos a tener oficiales de los tres diferentes departamentos, del condado, del estado y también de la ciudad de Miami. El tiroteo también dejó gravemente heridos a otros dos jóvenes quienes se debaten entre la vida y la muerte en el Jackson Memorial. Autoridades escolares informaron que Dixie, de 18 años, murió en el lugar del incidente y Green, de 17, quien era miembro del Grupo Escolar Nacional de Honores, falleció en el hospital. De acuerdo con la evidencia y varios testigos, cerca de 26 balas fueron disparadas en este sector y hasta el momento las autoridades no tienen una descripción de las personas que dispararon y luego huyeron. Los políticos siempre hablan de programa, que los programas ellos lo atentaron antes, dan dinero y no hay progreso. Pero lo que yo veo es que aquí lo que se necesita es dirección. Sin duda hay demasiadas armas de fuego en circulación, pero nosotros no tenemos una forma de controlar eso. Lo que podemos controlar es la presencia nuestra. Los asesinatos ocurrieron en el sector de la 63 calle y la 3 avenida en el noroeste de Miami. Y los otros dos jóvenes que resultaron heridos continúan en situación crítica en el hospital Jackson Memorial. Uno tiene 17 y el otro tiene 18 años. Para América Noticias, les informó Gina Romero.